Bienvenidos, estamos en Feeling Company, The Brand Trade Agency, una agencia integral de comunicaciones y experiencias de marca. Entonces, por acá les muestro algo chévere, Feeling Company, todo el tema que vamos más allá de las fronteras, que hay una verdadera revolución digital que me gusta. Se hablaba de unos medios que eran masivos, que eran medios que tenían grandes inversiones en cuantía publicitaria, que eran la radio, la televisión, la prensa, las vallas. La línea se ha ido borrando y hoy en día cuando hablas de lo digital puede ser muy masivo cuando ves un video en YouTube que tiene 40 millones de visitas o se puede ver muy puntual cuando tú le mandas un mailing a alguien específicamente hablando. Por acá está... Sigan por acá y vamos a ver en la parte creativa. Aquí está nuestro equipo de gente generando ideas en textos y en imágenes para las distintas campañas. Entonces, lo digital entra a ser una evolución del uso de los medios donde le puedes dar un carácter masivo o le puedes dar un carácter segmentado. Y pasa por temas tan simples, tan simples pero tan básicos como elegir muy bien las palabras con las que quieres indexar o etiquetar tu sitio web o elegir muy bien cuál va a ser tu estrategia en redes sociales porque no todas las marcas deben estar en redes sociales y si no tienes claro para qué quieres estar en esa conversación pues es importante abstenerse y buscar otras opciones. En el mundo digital se abre también una gran posibilidad para los anunciantes y una gran exigencia para las agencias y es cómo medir y cómo demostrar que hay un retorno sobre la inversión de lo que se hace. Entonces, estar midiendo el crecimiento en número de fans, el crecimiento en interacción con esos fans, el crecimiento en recomendación que hacen estos fans a otras personas de las redes sociales y el crecimiento o monitorear la tendencia en el tema de ventas también finalmente lo que nos interesa. Y digamos que las marcas no todas tienen que estar en Facebook. Facebook es atractivo porque se vuelve un espacio donde hay mucha gente transitando. Yo lo pongo en una analogía como si fuera un centro comercial con mucho tráfico de gente donde es bueno tener un local a veces, ¿cierto? Y sobre todo si tienes algo interesante que decir. Pero tener mucha gente circulando por el centro comercial no quiere decir que todo el mundo va a mirar tu local. Si no tienes algo interesante que decir o algo interesante que proponerle a la gente que va a estar pasando por ese centro comercial por hacer la analogía, entonces no va a pasar nada. Por aquí estamos en parte del equipo creativo y de producción en lo digital. Por aquí pueden ver un trabajo que estamos haciendo para uno de nuestros clientes que es Ruta N. Ruta N es una corporación encargada de fomentar los negocios del conocimiento para la ciudad de Medellín. Esta es una de las aplicaciones, es un portal. Las marcas hoy la resignifican y le pertenecen a los consumidores. No son de los accionistas finalmente. Suena un poco raro, pero lo que vamos a comenzar a ver y cada vez lo vemos más es que son los consumidores los que se apropian de la marca, comentan sobre ella, le dicen a la marca a través de las redes sociales qué les gustaría ver, qué temas les gustaría tratar, qué temas odien. Estamos hablando que hoy una persona puede estar expuesta entre 3.000 y 5.000 estímulos audiovisuales o publicitarios al día. Eso quiere decir que tienes que ser muy concreto y muy relevante para que se acuerden de lo que estás diciendo y para que sea importante lo que estás diciendo. Por acá tenemos, entonces estamos trabajando en un plan de comentarios, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de un plan de comentarios es que yo tengo que mirar qué es lo que va a comunicar de la marca en las redes sociales. Bueno, acá estamos haciendo un trabajo para uno de nuestros clientes en el sector automotriz, un concesionario, donde estamos haciendo retoque digital de algunas fotografías para poderlas montar en las piezas del sitio web y en redes sociales. Otro importante es cómo logro tener campañas uno a uno, o sea, millones de clientes, millones de campañas. Con la tecnología yo puedo llegar a eso. Ahí tenemos entonces material para el punto de venta que puede tener interacción con lo digital. En algunos de estos materiales ponemos códigos de respuesta rápida o QR codes para llevar directamente a una URL, a un sitio donde la gente pueda ampliar información sobre el artículo que está comprando.